7, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 4. 2, 3, volvimos. 1, 2, 3, 4 y perfil. 1, 2, 3, policies. Giramos con 3. A la derecha 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y positivamente. Ahora giramos. Y 4. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!